Durante los últimos días se ha vuelto viral en redes sociales, el caso de un niño de 8 años, quien buscaba convertirse en el hombre araña, se dejó picar por una araña viuda negra en su natal Bolivia. El menor buscaba convertirse en el famoso superhéroe creado por Stan Lee y Steve Ditko, Spider-Man, por lo que no le dijo a nadie de la picadura hasta que sus malestares se incrementaron. Sentía dolor en el cuerpo y en la picadura, así como contracturas musculares, y adormecimiento. Luego de que su madre lo llevara al hospital local de la región, Andina de Oruro, el menor, ya está fuera de peligro. Cabe señalar que este no ha sido el único caso de este estilo, pues en 2020 ocurrió un caso similar en la localidad rural de Chayantana, en la región andina de Potosí, donde tres niños de 12, 10 y 8 años se hicieron picar por una araña viuda negra con el mismo objetivo, aunque también lograron salvarles la vida. Pero a todo esto, ¿cuáles son los riesgos de que una araña viuda negra te pique? Según Mayo Clinic, los signos y síntomas que se presentan en la persona cuando les muerde una araña viuda negra son calambres, puede registrarse, rigidez y calambres intensos. Se puede confundir con inflamación de apéndice, enrojecimiento, la zona afectada, donde se dio la picadura, se enrojece e hincha, además de que se podría expandir al abdomen, la espalda o el pecho, náusea, vómitos, temblores y sudoración. Puedes presentar todos al mismo tiempo o por separado. Una araña viuda negra generalmente es de un tamaño no mayor a 2 o 3 centímetros, de color negro brilloso, hileras de patas alargadas, en la parte ancha del cuerpo, tiene una especie de reloj de arena, de tonalidad roja intensa. Es muy importante tener cuidado con este tipo de arácnidos, pues si los síntomas empeoran, pueden llegar a ser mortales, por lo que se debe aplicar vía intravenosa, un antídoto para mordeduras. Ahora que ya lo sabes, no busques obtener superpoderes, ni tientes a la muerte arriesgándote a una picadura y vigila a tus hijos, además de orientarlos, para evitar estas acciones. ¿Qué te pareció esta información? Te leemos en los comentarios.